Para que entendamos un poquito mejor esta situación, vamos a presentarle esta información. Por ejemplo, ¿qué implica todo este asunto de la reforma electoral que contempla? Primero, modificaría 18 artículos de la Constitución mexicana. Crearía el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el INEC, para sustituir al INEC. Además, federalizar las elecciones para desaparecer los órganos electorales autónomos de los 32 estados y la eliminación de legisladores plurinominales, 200 diputados federales y 32 senadores menos. Esto no es lo único. Además, que contempla esta reforma, pues contempla congresos locales que tendrían un mínimo de 15 integrantes y máximo de 45. Los ayuntamientos también disminuirían el número de regidores. Y el Instituto Nacional Electoral y de Consultas tendría siete consejeros elegidos por voto popular de una lista de 60 candidatos presentados por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Por último, también que contempla esta reforma, pues que los funcionarios del gobierno podrían pronunciarse durante las campañas. Que, pues esto ya, ya sucedió. Algo que ahora está prohibido por las vedas electorales, sin embargo, ya sucedió, se lo repito. El impulso también del voto electrónico y la facilitación del sufragio de los ciudadanos en el extranjero. Para hablarle de este tema, tenemos aquí en el estudio a quien fuera consejero del Instituto Electoral de Coahuila, Gustavo Espinosa Padrón. ¿Cómo está, Gustavo? Muy buenas noches. Nancy, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarle. Yo quisiera, pues, preguntarle primero que nada, pues, ¿qué implica este asunto de la propuesta? Ya la veíamos nosotros venir. Se hablaba mucho de este tema cuando fue el asunto de la revocación de mandato, que era todo una trampa para desaparecer el INE, ¿no? Que era una trampa también para empezar a involucrar a los trabajadores federales. Así sucedió, ¿no? De repente, los trabajadores federales dejaron sus cargos para venirse por todos los estados a hacerle promoción. A hacer campaña. Sí. A ver, tiene razón, Nancy. Sí. Definitivamente, esto que comentas de que ya veíamos venir esta iniciativa de reforma electoral, pues, no es un secreto. Durante meses estuvimos viendo la confrontación que ha tenido el presidente con el Instituto Nacional Electoral, con esta serie de señalamientos sobre los sueldos de los consejeros, sobre las decisiones que ha tomado el Instituto Nacional Electoral y que no le han gustado al presidente. El presidente no está cómodo con los organismos ciudadanos, no está cómodo con los organismos autónomos y no está cómodo con el INE. Me parece que esta reforma es el siguiente paso de lo que anunció justamente durante toda esta etapa del proceso de revocación del mandato. Como lo comentabas ahorita, la revocación del mandato ponía al presidente en una situación en donde cualquiera que fuese el resultado, sabíamos que iba a utilizarlo para señalar al Instituto Nacional Electoral. En contra. Iba en contra. Cualquiera que fuese el resultado iba a decir, hacer señalamientos en contra de la autoridad nacional. Y esta reforma me parece que eso es lo preocupante, la forma en que nace, porque nace en principio con la intención de acotar, o en este caso, de desaparecer a la autoridad nacional, al Instituto Nacional Electoral, que como comentaban en el reportaje ahorita, se creó, o sea, el antecesor es el IFE, se creó en los años noventas, y que justamente es el resultado de consensos entre las fuerzas políticas, pero también de una lucha ciudadana para que tuviésemos elecciones libres, para que tuviéramos realmente que el voto de la ciudadanía se respetara y que fuera libre y secreto. Ese es el resultado. Ese es el Instituto Nacional Electoral. Podrá gustarnos, podrá haber cosas que mejorar definitivamente. Siempre las cosas se pueden mejorar. Y las instituciones también se pueden mejorar. Sin embargo, el desarrollo que ha tenido la autoridad nacional ha sido paulatino, y lo digo, ha sido con los consensos de las fuerzas políticas. Me parece que, en principio, proponer de la desaparición de la autoridad nacional del INE para crear este otro organismo, que me parece que lo único que buscaría es destituir a los consejeros actuales para poner a siete consejeros, que además la propuesta es que sean designados mediante el voto directo de la ciudadanía, pues es tener a políticos organizando las campañas electorales. Es decir, sería la misma federación quien estaría controlando este órgano que ahorita es independiente. Por las circunstancias en las que nos encontramos, desde mi punto de vista, sería una regresión a que las campañas electorales, perdón, a que los procesos electorales estén prácticamente en manos del Ejecutivo Federal. Ahora, ¿qué nos estamos enfrentando? Porque mucho se ha hablado desde que estaba en campaña y después de que el presidente llegó al poder. Se hablaba de que su relación con Cuba, con Venezuela, con Colombia y con sus mandatarios, por supuesto, él estaba buscando la manera de traer ese régimen a nuestro país. Mira, yo no sé si realmente, digo, es imposible no hacer estas comparaciones cuando vemos decisiones como estas, que observamos que ponen en peligro el desarrollo democrático que hemos tenido en los últimos 30 años. Es imposible no hacerlo. Me parece que no está pretendiendo él perpetuarse en el poder, él como persona. Lo ha dicho, pero su palabra no es como muy válida. Yo pienso que lo que realmente pretende sí es perpetuar al grupo que representa, perpetuar al partido que representa, y esta reforma, con todo lo que contiene, busca disminuir a su mínima expresión cualquier capacidad de operación de la oposición y de la ciudadanía. Hay algunas cosas que podríamos decir, oye, pues es positivo. Sí, sin embargo, en la forma en la que es planteado, pues en términos generales, esta iniciativa tiene más aspectos negativos que positivos. Por ejemplo, tantos plurinominales, ¿verdad? Pudiera ser a lo mejor algo positivo, porque yo he escuchado mucha queja de la gente común, la gente que no sabemos mucho del tema de la política, que se queja de la presencia de los plurinominales. ¿Por qué tantos? Es un comentario muy interesante y muy importante, que bueno que lo comentas, porque lo que se ha estado diciendo en medios de comunicación y en redes sociales es que se propone la desaparición de los pluris, lo cual en los puntos que presentó en la mañanera, así es, se dice que se eliminan las 200 posiciones plurinominales. Sin embargo, en el siguiente punto, lo que se establece es el cambio de elección, el método de elección del resto de los diputados. Es decir, de los 300 diputados que conformarían el Congreso, se elegirían ahora por el principio de proporcionalidad. ¿Qué significa esto? Que no sería una elección directa, sino a través de listas estatales, habría 32 listas. Y esto no es otra cosa más que plurinominales. Es la representación proporcional. Entonces, esto me parece que es uno de los aspectos positivos, porque garantiza mayor representación de la ciudadanía en el país. Sin embargo, habría que hacer el análisis, una corrida, para ver cómo quedarían las diputaciones, porque en el caso de Coahuila, con la población que tiene, estaremos hablando que le tocarían tal vez 8 o 9 diputados. Entonces, en principio suena bien, pero habría que ver cuál es el método que estarían ellos proponiendo ya para poder hacer esta elección. Pero quiero enfatizar, Nancy, la primera propuesta es la desaparición del INE, la creación de una autoridad nacional, en donde se albergarían ahí las facultades para poder realizar las elecciones federales, pero también las estatales. Es decir, desaparecen INE y desaparecen los órganos públicos locales electorales, los OPLES. Pero además de eso, y que me parece que es la parte más preocupante y que tenemos que poner mucha atención a los debates, a las propuestas que hagan los demás partidos o los comentarios que hagan, es esta decisión o esta iniciativa para que los consejeros electorales y los magistrados electorales sean elegidos mediante el voto directo de la ciudadanía. Esto es mucho más gasto. A ver, pero es que esto además pareciera algo positivo y es muy fácil de vender, decirle, ahora va a decidir el pueblo, que ellos voten de forma directa. Sin embargo, ahí no radica el problema. El asunto está en que serían los poderes de la Unión los que propondrían a los candidatos para competir en este lugar. Sí, sin embargo, esto tendría que hacer campaña. No, pues... Tendrían que hacer campaña y tendrían que buscar recursos públicos para hacer esa campaña. Estarían haciendo proselitismo. Entonces, serían políticos organizando elecciones y creo que lo que hemos logrado con estos 30 años es justamente una autoridad nacional y órganos públicos locales electorales que garantizan el voto de la ciudadanía, que garantizan la libertad y la secrecía del voto. Yo escuché hace algunas semanas declaraciones del presidente donde él decía que él de ninguna manera buscaba, precisamente lo que usted menciona, perpetuarse en el poder. Pero además de perpetuarse en el poder, que él no buscaba ir en contra de nuestros antepasados, que lucharon tanto precisamente por darnos patria, por darnos libertad. Yo ya la verdad, sinceramente, no creo ya este tipo de situaciones porque ha dicho tantas cosas el presidente que a la mera hora, pues ya su palabra no vale realmente. Y esta situación, en lo personal, a mí me está preocupando. Yo sé que a lo mejor a muchas personas que nos están viendo, también para ellos es preocupante. Pero es un tema que no va a parar en estos momentos, que al igual que la reforma, que duró muchísimo tiempo, la reforma eléctrica, es un tema que va a continuar durante varios meses. ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que tendría que pasar para que esto se aprobara? Bueno, en principio es una reforma constitucional, entonces, para que pueda ser aprobada, se requiere de mayoría calificada, es decir, de dos terceras partes de los integrantes del Congreso. Como pasó con la reforma o con la iniciativa de reforma eléctrica, igual, que era una reforma constitucional, tenía que lograr las dos terceras partes. Y como vimos, no logró convencer, por sí solos, Morena por sí solos, y sus aliados, PT o Partido Verde, no reúnen los votos necesarios para tener la mayoría calificada, de tal manera que necesitan convencer a diputados de otros partidos, de otras fuerzas, de esta propuesta. Entonces, si ellos llegan con esta iniciativa de reforma, Lucero, con la misma actitud que llegaron con la reforma eléctrica, es decir, de no aceptar ninguna negociación, de no plasmar en el proyecto los comentarios o las opiniones de las otras fuerzas políticas, esta iniciativa no va a pasar. Sin embargo, desde mi punto de vista, yo lo que observo en los puntos que ellos están plasmando en esta iniciativa es que vienen, y perdón, lo voy a decir así, vienen locuras, como esta propuesta de elección de consejeros y magistrados de forma directa, pero siento, me parece que lo hacen con la intención de que sean moneda de cambio, de que digan, bueno, dejo esta idea del voto directo de consejeros y magistrados, pero entonces vayamos por la desaparición o por el cambio de modelo de elección de los diputados. Ok. Empezar a negociar. A jugar ahí con sus propuestas. Así es, pero insisto, en términos generales, me parece que la iniciativa que está presentando el presidente busca minimizar la capacidad de operación de la oposición y busca capturar a los órganos electorales, tanto la autoridad nacional como los locales, para tener un mayor control de las elecciones, y esto desde mi punto de vista representa regresar más de 30 años en lo que hemos logrado. Esto en lo que hemos logrado como en la vida política, ¿no?, pero ya por último, para nuestra sociedad en general, también, ¿qué implicaría? Bueno, es que los avances que hemos tenido en materia democrática, actualmente existe pluralidad, existe garantía de que el voto del ciudadano cuenta a través de la autoridad nacional y a través de los 32 órganos locales electorales que hay en el país. Hacer esto sería poner en manos de personas afín al gobierno la organización de las elecciones. Y eso lo que representa, en términos sencillos y prácticos, es la pérdida de la confianza y el no tener garantizado de que nuestro voto realmente se vaya a respetar, pues la intención del voto y que pueda haber una manipulación de las elecciones. Prácticamente esto era un plan con maña, el asunto de la revocación de mandato como para ir tanteando el terreno, ¿no?, y lanzar esta iniciativa. Yo pienso que la revocación de mandato le permitía al presidente dos cosas. Una, continuar con esta campaña perpetua en la que se encuentra. Y, número dos, utilizarlo para tratar de capturar, de minimizar al Instituto Nacional Electoral, como lo hemos visto. Perfecto. Entonces, estuvo con nosotros Gustavo Espinoza Padrón. Él fue consejero del Instituto Electoral de Coahuila y, pues, es una opinión súper importante en estos temas que estamos viviendo actualmente. Yo le agradezco mucho su visita y esperamos tenerlo próximamente de nuevo. No, al contrario. Muchas gracias, Lucero. Gracias por la invitación. Gracias. Son las 9 de la noche con 48 minutos 22 grados centígrados. Nos vamos a la pausa. Comuníquese con nosotros. 844-11010.